¿Cómo pensar si no estás? ¿Cómo soñar si te vas? ¿Cómo vivir si no estás a mi lado? ¿Cómo poder respirar si no estás? Dime qué hacer con mi sueño ¿Cómo vencer ese tormento? ¿Cómo poder explicar esa ausencia? ¿Cómo poder respirar si no estás? Si te vas, mi alma se queda sin sueños Si te vas, la agua me queda en silencio ¿Cómo poder respirar si no estás? ¿Cómo poder respirar si no estás? ¿Cómo poder respirar si no estás? Me quedo sin sueños si te gustas ¿Cómo olvidar el pasado? ¿Por qué no estás en mi lado? ¿Cómo podré escapar de tus ojos? ¿Cómo fingirte el dolor tan bombás Si te vas, mi alma se queda sin sueños Si te vas, la fagua me queda en silencio Viva que ser si no estás, viva mirar Viendo a tu amor, respirar, es de tu amor Si te vas, si te vas Si te vas, la fuga me queda en silencio Si te vas, la fuga me queda en silencio